En la próxima actualización se viene un nuevo sistema similar al sistema Link Pero que tenemos de acá brother, nuevo sistema con recompensas Y nos aparecen armas evolutivas, no te la puedo creer Y pues por supuesto te voy a platicar acerca de eso también Que tiene la chica por ahí en los pies brother Mira esa cosa que tiene signos más Es una habilidad especial, te lo explico en este video Y cada like que dejes hará que Garena traiga esto muy pronto Y así es mis amigos como estarán observando por acá en estos momentos Me encuentro en lo que es el servidor avanzado Y te vengo a platicar acerca de este nuevo sistema Ya que como tú estarás escuchando por ahí al inicio Prácticamente Garena Free Fire acaba de publicar lo que es una imagen ilustrativa Con respecto a lo que es el nuevo sistema Nuevas recompensas y nuevas cosas que estará implementando ya directamente En la próxima actualización Te vuelvo a repetir, esto no lo digo yo, esto lo dice Garena Free Fire ¿Cómo estarás observando? Pues por acá tenemos lo que es el comunicado Por parte del mismo Garena Free Fire Donde nos indica que vienen lo que son nuevas cosas Entre ellos tenemos un nuevo emocionante modo Que prácticamente tenemos por acá lo que es el jefe zombie gigante Tenemos, bueno ahí dice próximas actualizaciones noviembre de 2022 Adivina cuáles serán Ok, ok, nuevo emocionante modo que es el modo de zombies Modo de zombie jefe y toda la onda Recuerden ustedes muerte ascendente Pues prácticamente como que regresa Solamente que en el mapa del lobo solitario Ok, pasamos por acá lo que es lo que más nos interesa El nuevo sistema con recompensas Como estarás observando por acá en pantalla Prácticamente Garena está colocando lo que son dos cosas súper épicas por acá Número uno, armas totalmente gratis Bueno, skin de armas realmente pues las armas ya están gratis Lo que te va a dar son skins de armas totalmente gratis Pero que tenemos por acá mi brother Como estarás viendo Que tenemos la AK-47 evolutiva Evolutiva y si nos dirigimos a la parte superior izquierda También podemos visualizar la M1014 con un puntito y un icono como de rey Prácticamente eso indica que también es una evolutiva Y las demás si te das cuenta se encuentran como que normales Ok, ok, ¿Cómo está la cosa? Si te das cuenta prácticamente acá Garena está colocando un sistema Prácticamente de, ¿Qué te dijera yo? Como que está completando algo Prácticamente te das cuenta que llega hasta el signo de interrogación Y el signo de interrogación es lo que más nos llama la atención en este video Te explico Me voy a meter por acá en el servidor avanzado Ya que tenemos acceso por acá en estos momentos Tenemos la nueva mascotita Tenemos esta personaje Ok Y prácticamente vamos a irnos al área de armas Luego nos vamos al área de dominio Y ahí vas a poder ir a visualizar esto que está súper impactante Si te das cuenta Todas las armas tienen un cosito ahí Que no es como de rey O sea, no es como el de la imagen Te lo vuelvo a colocar por acá Miren, ahí está prácticamente el cosito ahí a un lado Prácticamente es un arma normal Por así decírtelo Y cuando tiene ese icono de rey Como que fuera evolutiva Bueno, ya vas entendiendo a qué me refiero Prácticamente muchos Bueno, esta comunidad ahorita está dividida en dos situaciones La primera que dice que eso lo está colocando por acá Garena Free Fire solo de manera ilustrativa Solo para llamar la atención Teoría número uno Y teoría número dos Es que Garena Free Fire Cuando llegue a este signo de interrogación Si te das cuenta Ahí está el cosito de rey Te esté dando lo que es un arma evolutiva En el caso de la M1014 En el caso de la AK-47 De la SCAR No sé Quiero que me dejes tú acá abajo en los comentarios Cuál es la teoría que tú crees Cuál es la que tú manejas En este caso Prácticamente te van a dar una skin de armas Solamente por estar realizando daño Entre más daño hagas Más rápido vas a llenar lo que es esta barra En este caso Ahorita voy a reclamar esta MP5 Veneno Letal Que de hecho por acá en el servidor No tiene atributos Ya que estoy usando una cuenta de Brasil Por eso pues ustedes saben que en Brasil No hay atributos Ellos juegan así insano Sin atributos Y pues como le vuelvo a repetir Puede ser la mínima probabilidad De que Garena Acá en el signo de interrogación Te esté dando un arma evolutiva Totalmente gratis Puede ser No estoy asegurando nada Por favor quiero que se entienda esto Ya que después vienen algunos cracks Algunos compañeros Youtuber incluso De que les gusta que Uno quede mal Como que de alguna manera Pues siempre van a buscar La forma de que tú quedes mal Porque peor si el video Se viraliza O algo así Quiero explicar esto Porque Muchos me van a estar diciendo Después Soma Y entonces tú dijiste Que iban a ser evolutivas gratis No brother Te estoy diciendo Que esto puede ser una teoría Porque acá tenemos Un signo de interrogación Tenemos un icono de rey Y también Ahí pues obviamente Aparece en la imagen Esos iconos Si te das cuenta Ahí está el icono de rey Y está la K-47 evolutiva Puede ser que Garena Acabe con el play to win Con esto No lo sabemos No te puedo confirmar nada Lo más seguro Es que Garena Este colocando Lo que son Skins de armas Todavía acá Pero por el momento Pues obviamente No sabemos Cuáles va a estar colocando Así de que Ojito con eso Recuerden que lo mismo Pasó con el sistema link Por eso les dije Que este sistema Es muy similar al link Ya que completas misiones Y te lo dan gratis ¿Por qué te digo Lo del sistema link? Cuando yo subí ese video Del sistema link Muchos me trataron De mentiroso Muchos me dijeron De que yo solamente Por conseguir likes Por conseguir Lo que era seguidores Solamente por conseguir vistas Y muchos No tenías pues Ni la menor idea De que Garena iba a regalar Lo que eran los personajes Si mi brother Prácticamente Garena Regaló los personajes Y eso tú lo sabes Y de la misma forma Cuando te vuelvo a repetir Puede ser que En esta área de dominio Puedan venirse Cosas sorpresas Muy importantes Para la comunidad ¿Qué tú crees? Déjamelo en los comentarios Ahorita vamos a ir a ver La otra situación Que está ocurriendo En duelo de escuadras Ahora mismo Por acá en el servidor avanzado Que estarán llegando Y si mis amigos Prácticamente por acá En duelo de escuadras Hicimos esta prueba Ojito Quiero que vean Los pies del personaje Por ahí al fondo No tienen nada Nada Antes de seleccionar el arma Ok Ya después de que nosotros Venimos seleccionando Lo que es un arma Le empiezan a aparecer Unos signos más En los pies del personaje Veanlo por favor Incluso mis amigos No lo tienen Veanlo Prácticamente cuando nosotros Compramos algunas armas Algunas tienen Lo que es una especie Como de habilidades especiales Por ejemplo Esta trae un signo más La cual permite Que las habilidades de curación Se mantengan por más tiempo Durante pues Este Ese icono activo Ok Es como el alok Por así decirte Si tú tienes una arma Que trae lo que es Ese signo más El alok te va a durar Mucho más tiempo Vean por acá La Max 7 Tiene una habilidad La UMP Tiene la habilidad Que dice CD Y aquí hay otras La M1014 Tiene una Como de un pie Saltando La cual me va a dar Más salto A la hora De comprarla Si te das cuenta En estos momentos Acabo de comprarla Y a la par del signo más También aparece Una como zapatilla Como que saltando Vean como salta Mi personaje Brother Ya con esta M1014 Acabo de adquirir Lo que es Esta habilidad O sea que prácticamente Cuando tú compres Un arma Que tenga esos símbolos Tú vas a poder Obtener lo que es Un beneficio extra En este caso Yo puedo comprar Bueno puedo comprar La M1014 Y saltar muy alto Hay algunas Armas que te dan Por ejemplo Más HP Otras que te hacen Que dure más Por ejemplo El longuito Otras que hacen Que dure más Lo que son las habilidades De la vida Etcétera Etcétera Por ejemplo El alok Si tú utilizas ciertas armas Te va a durar Mucho más tiempo Prácticamente así es Como funciona Veámoslo por acá Nuevamente en esta ocasión Comprando lo que es La AWM Que acá tenemos Veanlo prácticamente Te da lo que es Otra habilidad más Miren cuánto podemos Saltar nosotros Por acá Con esa habilidad Mi brother Prácticamente Como te vuelvo a repetir En la nueva actualización En la nueva actualización Cuando tú compres Determinadas armas Vas a poder obtener Lo que es Un beneficio extra Por así decirte Como que es la habilidad De un personaje O la habilidad Pues de una sala Pues cuando nosotros Colocamos a veces salas Podemos colocar El 200% de salto De igual manera Solamente que acá Solo comprando un arma Tú compras la habilidad Prácticamente Bueno Y acá finalmente Te muestro Lo que es el trampolín Ese nuevo ítem Que estará llegando La nueva actualización Que lo colocas Y puedes saltar Muy pero muy alto Eso es lo que está llegando Aparte de eso También tenemos Lo que es la lanzadera Otra de las cosas Que Garena está Promocionando En su nueva actualización Espero que te haya gustado Mi video De esta forma me despido Nos vemos hasta la próxima Bye Y hasta pronto Bendiciones Feliz día Y feliz tarde Gracias Y nos vemos Gracias 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 Gracias